¡Muchoacán se convirtió este martes en la novena entidad del país incorporada al proyecto México Conectado, lo que permitirá que 12.000 sitios públicos conectados a banda ancha brinden servicio gratuito de Internet a la población. El gobernador Salvador Jara Guerrero y el subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabezará una instalación de mesa de coordinación que permitirá que este servicio sea instalado en escuelas, hospitales, universidades, clínicas, plazas y centros comunitarios de zonas marginadas principalmente. En el marco del evento, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que los avances tecnológicos serán aprovechados para mejorar las medidas de seguridad del Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Diputados locales de las Comisiones Unidas de Hacienda, Programación, Presupuesto y Deuda Pública aprobaron el dictamen del Decreto 22 que fue producto de diversos puntos de coincidencia. Será durante la sesión del miércoles que el dictamen se ponga a consideración del Pleno. Y Eduardo Orihuela precisaron que el Gobierno del Estado debe hacer un ajuste para ver de qué forma utiliza los recursos, porque no se puede autorizar una deuda que no sea para obra pública. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Michoacán cerrará este 2014 con electrificación en el 98.5% de la geografía estatal, informó Rosendo Borrallo Sánchez, gerente de la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad. En el Estado de Michoacán vamos a cerrar este año 2014 con un 98.5% de grado de electrificación, es decir, solamente nos estaría quedando el 1.5% que está en lugares dispersos y que es la tarea que tendremos para los próximos años. Rosendo Borrallo encabezó en Morelia la donación de 11 grúas hidráulicas a nueve municipios del Estado. Los municipios que recibieron los vehículos hidráulicos son Uruapan, Santanamaya, La Huacana, Marabatío, Marcos Castellanos, Tanoato, Angamacutiro, Gabriel Zamora y Chilchota. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Diputados panistas y perredistas denunciaron que el Poder Ejecutivo del Estado plantea violar la Ley de Deuda Pública Estatal y otros ordenamientos al incluir en la aprobación de la modificación al Decreto 22, que se traslade a largo plazo una deuda por 800 millones de pesos. Los legisladores consideraron necesario que los recursos del crédito de Banobras no deben utilizarse para el pago de los 800 millones que se gastaron en nómina en 2014. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El Congreso local votó el dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se expide la Ley de Protección Civil, que le da mucho mayor operatividad y certidumbre a los procesos, de acuerdo al diputado Bertín Cornejo. Saldrá del mando unificado también y esto va a generar una articulación en todos los municipios que permita atender las contingencias. También la ley ahora trae la disposición como obligatoria de que los ayuntamientos instalen un Consejo Municipal de Protección Civil. El legislador explicó que se busca incrementar hasta el 2% del presupuesto total del Estado a este rubro para colaborar en la falta de presupuesto y de capacitación del personal, que es el talón de Aquiles de este sector. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Representantes del sector académico y social coincidieron que la conformación de una candidatura ciudadana para la gubernatura podría enriquecer la democracia durante la contienda electoral. El espectro político, en la medida en que se abra más, seguramente los ciudadanos tendremos más opciones para elegir. Evidentemente esto también obedece a una cierta decepción o hartazgo de la ciudadanía respecto de las opciones de los partidos políticos. Hoy en día la ciudadanización se hace cada vez más demandante por parte de la sociedad, ya que no existe la confianza adecuada en los partidos políticos y emerge la figura ciudadana como la solución a lo que hoy reclama el Estado de Michoacán. Hoy se reclama de unidad, de unidad en la diversidad. Los entrevistados coincidieron en señalar que la sana competencia permitiría que los partidos políticos se esfuercen por mejorar y la sociedad elija a quien tenga las mejores credenciales. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En entrevista con el periodista Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula, el presidente de la Coparmex Michoacán, Adrián Huerta Leal, dijo que nuestro Estado quedó muy dañado por los malos gobiernos de los últimos 12 años. Creo que los michoacanos sí queremos ver para adelante, pero también queremos justicia. No es posible que haya tanta pobreza, decimos que es un Estado inminentemente rico e incongruentemente pobre y se debe a los malos gobiernos que hemos tenido. El titular de la Coparmex Michoacán asegura que se debe trabajar ahora para crear un nuevo rumbo de progreso para la entidad. No nos queda más que ver para adelante, agradecer el apoyo al gobierno federal que se nos ha dado últimamente y trabajar todos los michoacanos unidos para salir adelante porque de veras que es un Estado muy, muy rico y debemos de aprovechar. Adrián Huerta Leal considera que hay michoacanos con la capacidad de crear una nueva historia para Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.